¿Qué tal? Yo soy Eliam y estás viendo Diapasón. ¿Cómo llegué hasta acá, hasta tener todo este revoltijo que están viendo? Es una larga historia, como dicen las abuelitas, pero bueno, ha sido el resultado de todo lo que traigo como músico, ¿no? Obviamente, pues comencé con un género, tocando blues, tocando rock, me decanté más por los sintetizadores, la electrónica, el tecno, el minimal. De unos tres años hacia acá, me topé con un taller de son jarocho. Aprendí requinto, aprendí jarán, aprendí arpa y conocí otras zonas, aparte la bruja, el guacamayo, el colás. Yo venía tocando electrónico, haciendo música más experimental, más abstracta. Te dije, bueno, tengo requinto aquí, en la casa, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si pongo una base y empiezo a sonarlo, ¿no? No, no, no. Entonces, descubrí un mundo diferente, dije, se llevan muy bien, no tienen por qué estar preparada la síntesis con un instrumento cordófono, ¿no? Fue avanzando, fue evolucionando. Pues algunos lo dicen foltrónica, trifolk, yo creo que las etiquetas a veces sobran, si es como algo electrónico, en electrofolk, tal vez podría llenarse. Ha sido una buena aceptación, de hecho, justo antes de que empezara la pandemia, estuvimos en una feria de libro, la gente se acercaba y decía que sonaba muy bien, les sorprendía, ¿no? Era raro, ¿no? Porque pues siempre ves el requinto y piensas que va a empezar, va a empezar a tronar un song, ¿no? Va a empezar un CD, no sé. Los que se acercan y dicen, oye, está chido, ¿no? Porque dicen, sí te confunde un poco al principio, pero bueno, ya como que te acostumbras, ¿no? Pues tocamos un sencillo que está en YouTube que se llama Quetzal, otro que se llama Esténicté. Este le pusimos provisionalmente Llorona porque está hecho para un festival en el que vamos a asistir ahorita a finales de octubre. Tengo un compañero, Pepe, ahí en Cardel, saludos hasta la República de Cardel. Él toca el bajo, él me ayuda con otro set de cintes porque esta es como que la versión portátil. Tenemos otro set, que es el completo, donde ya en los festivales nos presentamos con otras cajas, tenemos otro cinte. También llevo una jarana. Ahora mi proyecto siempre lo catalogó como un organismo mutable, ¿no? Porque empezamos como un dueto de guitarras acústicas, ¿no? Tocamos progresivo, entonces a lo que estamos ahorita es totalmente así, 180 grados, ¿no? Con la pandemia precisamente fue que nos encerramos más a la síntesis. Dijimos, bueno, tenemos mucho tiempo para experimentar, entonces, bueno, tenemos estos aparatos, vamos a ocuparlos, ¿no? Es una búsqueda, ¿no? Necesito más sonidos, necesito probar, ya no quiero estar en este mismo cajón, ¿no? Siempre tratamos de reflejar algo. Lo principal son las emociones humanas, ¿no? De sentir algo cuando se escuche la música, cuando se escuche una hora, sentir, vivir, experimentar algo, ¿no? No que sea nada más, ah, qué bonita canción, sino que digas, me evocó tristeza. Siempre provocar como que esa sinestesia, ¿no? Con el que recibe. Estuvimos, pues, todo el año pasado, 2020, encerrados y, bueno, vamos a ver qué sale de acá. Experimentar con audiovisuales, otras cosas, ¿no? Este, pues, ahorita estamos musicalizando cortos. Entonces, sí ha sido la pandemia un detonante de cuestiones, pues, más allá que tal vez antes no lo hubiéramos imaginado. Ahorita vamos a estar la noche de Catrinas, Jalitik, que se hace aquí en Jalapa, Veracruz. Ya somos como de planta ahí. Vamos a tener otras presentaciones, todavía están ahí en pláticas, tal vez así como un sueño, pues, precisamente ahorita por las fechas, pues, a mí me gustaría estar en un Cervantino, es lo que más quisiera. Me pueden buscar Mario Eliam, M al final, 4-1, todo junto, minúsculas. Insta, Facebook, YouTube, son las principales. Videos, tracks, ahí están los cortos que hemos musicalizado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.